¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Arriba! ¡Toma, toma, toma! ¡Arriba! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Rosca, por ahí! ¡Hermanditos, por vida! ¡Toma, toma! ¡Santa justicia! ¡Ay, esto no me importa! ¡Mucho amor! ¡Ay, esto no me importa! ¡Oye, luchina, cosa! ¡Catcha, que! No te traigo Pero hoy te quiero estar Porque no se te recone Que me pierderá ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ella venga y no! Cuando me hacía una querida ¿Qué pasa? Se brindó Que vino mi corazón Se brindó Que vino mi corazón Se brindó ¡Arriba la cerveza! ¡Cervezas! ¡Vamos arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba la cerveza! 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 Que se voló, en tu boca del corazón Que se voló, en tu boca del corazón ¡Escuchá! 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 ¡Pues que te diga que hoy ya te quieroitionally ¿Por qué no sé por qué no voy a ir primero? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! En la verdad no, cuando me lloré Y solo, no rindo de corazón Y solo, no rindo de corazón ¡E places arriba! African liza Cerezas arriba Cerezas arriba ¡E places arriba! ¡Y arriba las semliyor잖아요! ¡Fall me tocan, Fall me tocan, Fall me tocan! ¡Ahí me canto! ¡Era mi canción! Cuando me decía que me quería Yo me dió 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 Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Porque no sé Por andar Para mi primera vez ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! Venga, venga Yo me dió 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 Ay Dont le puedo Ayuhé Ayuhé ¡Sí! ¡Sombre por ¡Kacuz! C Bien Ya Lombo Deal al coser ¡Vamos Mario! ¡Salud Mario! ¡Salud Mario! ¡Barrida! ¡Con cuello! ¡Barrida! ¡Con cuello! ¡Barrida! ¡Arriba la ranza! ¡Te daño y de la tarde! En tu mensaje de recordar En mi vida llena En mi vida llena Cuando me siento feliz En mi vida En mi corazón En mi vida 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 Este canal. El canal. ¿Cómo te sé? Yo estoy en el mar. Que hoy te quiero tanto. Porque me hace recordar, tu no es primera vez. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Ya me engañó. Seguí que fue un programa, amor. Sabe de mi corazón Sabe de mi corazón Un abrazo más y una vez Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Arriba la cerveza Vamos, Jero Los capítulos Los capítulos Los capítulos Los capítulos Cervezas arriba Todos son a tres Los capítulos Los capítulos Ahora sí Como un capítulo Que hoy me quiero tanto Conquistos Y que quedará Conquistos Me dijeron Cervezas arriba Ella venganza Se me encuentro en la guerra Si Los capítulos Los capítulos Los capítulos Los capítulos Conquistos Los capítulos Y no pasa de cerveza La pobreza, la tristeza Así como en tu paredes De un dos deditos Y no pasa de cerveza La pobreza, la tristeza Así como en tu paredes Y no pasa de cerveza De un dos deditos Y no pasa de cerveza Y no pasa de cerveza Y no pasa de cerveza Pero no pasa de cerveza Como en tu paredes por la canción Porque no tienes Por dondeydos De un ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos acá con los tipos Suelta y suelta Suelta y suelta Sí, sí Suelta y suelta ¿Dónde está? ¡Verdad! ¿Quién es el año pasado? ¡Verdad! 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 ¡Felicidades! ¡Selta y suelta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!